Ayer se llevó a cabo la presentación de las candidatas con motivo de la Feria de la Producción en El Progreso, en el cual participaron cinco hermosas candidatas, las cuales son María de Lourdes Contreras, Reina Dalila López Hernández, Clara María Salguero, Leslie Arely López Codoy, Patricia Cámbara y la niña Adriana Sandoval Salguero, las cuales se apetirán a la elección de las reinas de la producción en los próximos días. Acá una vez más se llena de alegría, 21 años de lucha, 21 años de sacrificio, queremos dar la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a las autoridades municipales, al señor alcalde, su corporación, bienvenidos todos. Hoy tenemos la dicha que una vez más hemos logrado conjuntar un número especial de señoritas bellas, bellas, bienvenidas. Esto engalana la fiesta de Agap. Bienvenidas las reinas de Agap, salientes, entrantes para este año. 21 años de sacrificio no es fácil, pero con el apoyo de ustedes hemos logrado mejorar cada año. Hoy es un día importante porque estamos dando la apertura a las actividades de la Feria Agroindustrial por la Asociación de Ganaderos Progresanos. El sacrificio que se ha hecho durante tantos años, obviamente ustedes han sido parte importante por su apoyo. El apoyo de tantas personas como ustedes y personas de fuera de nuestro municipio, fuera incluso de nuestro Guatemala, que han dado el apoyo para que esta feria se vuelva ya una tradición. Entonces, bienvenidos cada uno de ustedes y gracias por el apoyo que nos han dado Agap. Gracias por apoyar la apertura y todas las actividades que tenemos programadas para este año 2013. Así que desde ya abrimos las actividades y les invitamos a las demás actividades que vamos a desarrollar a partir del 24 al 27 de este mes. Primeramente Dios, con el apoyo de ustedes, sabemos que será un éxito. Feliz tarde.